La tormenta devastadora arrasa Polonia en septiembre de 2024, desatando el caos y la destrucción a su paso. Ciudades enteras quedan sumergidas, mientras que en las montañas la nieve cae en pleno verano. La presa de Mienzigorje está al borde del colapso, amenazando con borrar del mapa poblaciones enteras. Mientras la naturaleza desata su furia, los polacos se enfrentan a una prueba de supervivencia sin precedentes. Polonia se enfrenta a condiciones meteorológicas severas, mientras la tormenta Boris azota el país con lluvias torrenciales y vientos fuertes desde el 14 de septiembre de 2024. El Instituto de Meteorología y Gestión del Agua ha emitido advertencias de tormentas severas y fuertes vientos para todo el país. Las regiones del sur son las más afectadas, con pronósticos de precipitaciones de hasta 120 milímetros en Dolnoślonski. Otras regiones como Dolnoślonski y Opolskie también esperan fuertes lluvias de hasta 80 milímetros. A medida que Boris avanza, los ríos en el sur de Polonia superan rápidamente los niveles de alarma. En Wujowazze, el río Biawa-Wujowazka alcanza los 212 centímetros, casi el doble del nivel de alarma de 120 centímetros. La situación empeora por hora, con la ciudad de Quotzko registrando niveles de agua récord de 666 centímetros. Mientras tanto, en las montañas, una amenaza aún mayor se está gestando. La presa de Mientzigusje se desborda, amenazando directamente a las ciudades de Bistrica, Quotzka y Quotzko. En Wujowazze, la situación es crítica. La ciudad está inundada y sin electricidad. Los servicios de emergencia luchan por responder a la crisis en múltiples frentes. Pero mientras las ciudades luchan, en las zonas rurales se desarrolla otra crisis. En las montañas Tartri, la tormenta Boris trae un fenómeno poco común para mediados de septiembre, lluvia mezclada con nieve, lo que subraya la severidad de este sistema meteorológico. Los vientos en las regiones montañosas de Carpati y Sudeti alcanzan velocidades de hasta 90 a 100 kilómetros por hora. Las temperaturas varían considerablemente, desde 13 grados Celsius en Dolny Slonsk hasta 25 grados Celsius en Podlasie. Estas condiciones extremas aumentan el riesgo de deslizamientos de tierra y avalanchas en las zonas montañosas. En el mar Báltico, Boris desata una tormenta de nivel 7 en la escala de Beaufort. Esto significa olas de 4 a 5.5 metros de altura, poniendo en peligro la navegación y las zonas costeras. El riesgo de marejada ciclónica amenaza con inundar las áreas costeras bajas. Pero mientras la naturaleza desata su furia, ¿cómo están reaccionando los polacos? El 14 de septiembre, Cristian comparte información hidrológica detallada, etiquetando a numerosos usuarios para difundir la conciencia. La cuenta oficial del Parque Nacional de Carconoce responde enigmáticamente, Cascada Kamienchek, posiblemente aludiendo a los altos niveles de agua en el parque. Estas reacciones reflejan la mezcla de preocupación, solidaridad y resiliencia de los ciudadanos frente a la crisis. La tormenta Boris no es un evento aislado, sino parte de una tendencia alarmante observada en los últimos años. Desde 2020, Polonia ha experimentado un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos. Expertos sugieren que estos cambios podrían estar relacionados con alteraciones en la corriente en chorro causadas por el calentamiento de las regiones polares. Estos patrones meteorológicos cambiantes plantean nuevos desafíos para la gestión de desastres y la planificación urbana en Polonia.